69 personas de la provincia de Osorno fueron certificadas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Alimentación Pecuaria, producción de hortalizas frescas, manejo de viveros forestales y prácticas de producción sustentable en la agricultura familiar campesina, fueron los cursos que se implementaron a través del programa de transferencias al sector público, tal y como lo dio a conocer Carlos Gómez, director regional del INDAP. Pudimos realizar cuatro cursos muy importantes relacionados principalmente con temáticas agrícolas, alimentación animal, producción de hortalizas, manejos de viveros, que son muy valorados por nuestros usuarios, ya que representan un gran impacto para poder mejorar las prácticas agrícolas, mejorar de esta forma también los rendimientos, mejorar también la producción y finalmente los ingresos, que es lo que buscamos desde INDAP poder mejorar y poder potenciar. El Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de los Lagos, Mauro González, explicó el convenio que CENSE mantiene con INDAP para entregar recursos a los usuarios, teniendo como objetivo generar empleos para la comunidad rural de la provincia. Este es un programa donde CENSE le transfiere recursos a INDAP para que puedan certificar, para que puedan capacitar, para que puedan las personas emprender. Hoy día estamos certificando sobre 20 millones de pesos, más de 60 usuarios. Nosotros esperamos que sea muy bueno y que tenga una oportunidad de lograr el día de mañana. Es en la provincia de Osorno, ayer estuvimos en Puerto Montt, hoy día en Osorno, para poder seguir certificando y durante el año seguir renovando nuestro compromiso que Chile debe seguir en marcha. Estas certificaciones se entregaron a beneficiarios de las comunas de San Pablo, San Juan de la Costa, Puyehue, Puerto Octay y Osorno.